Vamos directamente a la información que está ocurriendo en este momento, un fuerte incendio se registra en San Pedro Jalostoc, en Ecatepec, en el Estado de México. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien se encuentra en el centro de la noticia para darnos la información en este momento. Adelante, Israel, ¿cómo van las cosas? Jesús Martín, muchísimas gracias. Como lo señalas, nos hemos trasladado hasta el perímetro de Ecatepec, en el Estado de México. Se trata de la avenida Gasoducto, es la colonia San Pedro Jalostoc, en donde todavía continúa la labor por parte de los servicios de emergencia. Es el municipio de Ecatepec, pero hasta este punto Jesús Martín llegó personal de bomberos de la Ciudad de México y de diferentes municipios para lograr controlar el incendio de una fábrica de pinturas, pinturas para autos Jesús Martín, donde hay que decirlo, por suerte, no se registraron personas lesionadas, el personal de seguridad alcanzó a evacuar a todos los trabajadores de esta empresa de aproximadamente unos mil metros cuadrados, Jesús Martín, que está ubicada aquí sobre la avenida Gasoducto, en el perímetro de la colonia San Pedro Jalostoc. Los bomberos continúan trabajando, ya se ha dicho que está prácticamente ya controlado Jesús Martín, están en las maniobras de remoción, pero la columna de humo se observaba a varios kilómetros de distancia y además también se podía apreciar Jesús Martín desde la Ciudad de México. Por supuesto, nosotros llegamos como primer medio de comunicación a este punto y dimos cuenta de la labor de los bomberos, de la labor de protección civil y además también de los vecinos que se coordinaron pues para evitar que ocurriera una desgracia en este punto, Jesús Martín, te reitero, es una empresa donde se fabrica pintura para autos y ya para estos momentos, bueno, pues se señala que están en maniobras de remoción los bomberos tanto del municipio de Acatepec como de diferentes municipios que vinieron en apoyo como los bomberos de la Ciudad de México. Pues Jesús Martín, se espera que en los próximos minutos el presidente municipal, Fernando Vilchis, dé información en relación a este incendio y por supuesto, si me lo permites, estaremos dando cuenta de ello. Jesús Martín, lo que yo tengo que informarte. Correcto, muy bien, pues gracias por la información, Israel Lorenzana. Seguimos al pendiente, buenas tardes. Seguimos al pendiente, muy buenas tardes, sucede en Jalostoc, allá en Ecatepec, en el Estado de México, una de las zonas más industriales, más importantes del país.